Uno de la final Y el otro que hable Voy a hacer esta entrada ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo fue la previa? Estás un poco cagador Sí, es verdad, re cagado Pero ya saben que esto sigue todo el año Así que nos vamos a ver la semana que viene Junta del Este, Ariel Rascón ¿Qué hacen? Si quieren pasar ¿Y vos cómo? ¡Bravo! ¡Amén! ¡Aplausos! Está agrandado la abeja. Agarrala pa. El último Chacar nos empataron. Una jornada espectacular, el abierto de Uruguay. Tenemos acá justamente un uruguayo. Yo lo quiero encontrar en el verso, en la poesía, con semejante alegría. Y que pido aplausos para ese señor que hoy en la cancha para mí fue el mejor jugador.